Eres señor de la creación Eres la luz que alumbra el sol Todo lo que necesito lo encuentro solo en ti Mi ayuda y mi sustento eres tú Todos juntos Eres mi salvación, llenas mi corazón Yo quiero amarte más y más Jesús Eres mi inspiración, dueño de mi canción Solo a ti yo daré adoración Como somos juntos eres señor Eres señor de la creación Tú eres la luz que alumbra el sol Todo lo que necesito lo encuentro solo en ti Mi ayuda y mi sustento eres tú Todos juntos Eres mi salvación Eres mi salvación, llenas mi corazón Yo quiero amarte más y más Jesús Oh, 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 oh Y yo quiero amarte más y más yo Y eres mi inspiración, dueño de mi canción Si un solo a ti yo daré adoración Tu nombre es Jesús 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 Tu nombre es Jesús 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 Eres mi salvación Eres mi salvación Llenas mi corazón Yo quiero amarte más y más Jesús Eres mi inspiración Dueño de mi canción Solo a ti yo daré adoración Eres mi salvación Eres mi salvación Eres mi salvación Yo quiero amarte más y más, Jesús Eres mi inspiración, dueño de mi canción Solo a ti yo daré adoración Jesús 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 Oh Jesús 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 Jesús